Oye, aquí les va a los que preguntan que dónde está lo nuevo. Aquí llegaron los que mandan. Interesante. Pues explícate, José. Ay, qué bola. Mamita van a larte y los hombres van a ganar. Ay, qué bola. Encachado con la fiesta y también con la bala. José. Ay, qué bola. Mamita van a larte y los hombres van a ganar. Ay, qué bola. Encachado con la fiesta y también con la bala. Multiplica el estombado, multiplica la salsita, dale to' la bomba, ahora no es pa' ahorita. Si andas por ahí despiertito y te acompaña tu amiguita, ya tú tienes mi teléfono. Hago una llamadita. Que se ponga, que se ponga la boca y se ponga. Tira más todo el mundo pa' la conga. Yo sé que ninguno de ellos te lo explica como llego y es por eso que en mi fiesta nunca asombra. Ay, qué bola. Mamita van a larte y los hombres van a ganar. Tú sabes. Ay, qué bola. Me he cachado con la fiesta y también con la bala. Ay, qué bola. Mamita van a larte y los hombres van a ganar. Ay, qué bola. Me he cachado con la fiesta y también con la bala. Ay, qué, 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 qué. Dime qué bola. Caminando por el barrio. La gente tú engancha. Con el ritmo que te traje. Con la bomba que funciona. Que funciona. Quiero que te diga si yo soy el tesoro. No sabes. Tú sabes. Tú no hagas el frito. Tú sabes que el frito. Tú sabes que te dugust desdices. Soy el reguetón de Cuba. Tú invitas mucho a Puerto Rico. Ve, tú te quedas chiquitchnico. Ay, qué bola. Ay, qué bola. La papita va a galante y los hombres van a gastar. Ay, qué bola. Y si tú quieres fiesta, y si tú quieres un beso Y si tú quieres el otro, tienes que darme de eso Y si tú quieres fiesta, y si tú quieres un beso Y si tú quieres el Big Bang, tienes que darme de un beso La niña quiere que lo baile con ella en la disco pegadito Y si tú quieres fiesta, y si tú quieres un beso Y si tú quieres el otro, tienes que darme de eso Y si tú quieres fiesta, y si tú quieres un beso Y si tú quieres el Big Bang, tienes que darme de un beso Y el cojo de Fernando Pro, Alessandro Donalga Seguimos calentando la bala, dejándote la marca Pena, es lo que me da tu brazo Somos chuegos arriba del caballo, y tú sigues haciendo papelazo Yo sé que te duele, yo sé que te lastima A mí me escucha el mundo entero, y a ti te escucha tu vecina Oye, aquí les va, pa' los que preguntan que dónde está lo nuevo Aquí llegaron los que mandan Interesores Porque explícate el consejo ¡Ah, qué bonito!